muy buenas gente como están el día de hoy nos encontramos acá nuevamente en esto que es pvz pvz plantas versus zombicos y planticas plantas zombies versus ay dios mío ese saludo fue una mierda y esta vez la toca el turno a supervivencia de noche odio la supervivencia de noche borren este o en este modo de juego en fin que no estoy seguro pero creo que tal vez verán esto una semana después del vídeo del primer vídeo debido a la supervivencia de día yo digo yo supongo quiero creer pienso opino no estoy seguro a lo mejor si a lo mejor no no lo sé porque estoy hablando como pendejo ni puta idea bien qué chingados iba a decir así no sé si está viendo este vídeo mucho tiempo después pero mientras andaba en el baño pensaba estaba pensando en cómo hacer cosas acá del canal y en uno de esos momentos dije joder qué pasaría si subo los vídeos estos de supervivencia de noche día de piscina de niebla el de tejado en semanas consecutivas a subir un vídeo de estos por semana y es lo que yo he pensado hacer no sé si lo habré cumplido ya dependerá de cuándo suba este vídeo pero vamos que mínimo que quiero ser uno de estos seis por semana y luego ya comenzar acá con los minijuegos o sea porque bueno aunque bueno de todo pvc vamos a tener un chingo de contenido en el canal me encanta no hacer contenido original y saben por qué pues porque yo soy un youtuber genérico y llegué a pensar en un momento en en que pues cabrón o sea tengo que subir vídeos de minecraft que es de esos vídeos en los que pongo a hablar yo de estupideces y creo que absolutamente nadie ve los vídeos ojalá los maten a todos hoy y pues bueno no se me ocurre ningún tema en estos momentos para poder hablar de un vídeo de minecraft porque si hablo de un tema sería alrededor de una hora creo de lo que hablaría claro o sea tengo que pensar en un tema del que hablar luego también tengo que hacer un análisis estúpido una la verdad no sé ya qué sección meterlo pero ya iré viendo sobre si pvz 2 es pay to win o no y si debe estar bastante bien trabajado y no sé cuándo lo suba pero yo creo que a lo mejor los términos subiendo ahorita alrededor de vacaciones o sea como en dos meses no sé la verdad depende de qué tan rápido lo va a informarme pero pero les aseguro que lo tendrán lo tendrán sí o sí sí o sí tarde o temprano es pena más espérense a que a que esté despertado o sea pero tengo que estar bien de pinches despertado para poder hacer bien los los análisis estas chingaderas aunque la idea es hacer contenido acá de calidad calidad genérica por cierto calidad genérica de verdad que tengo que comenzar a agarrar la pinche costumbre de que cada que pongo grabar será el puto whatsapp web que luego me pongo a grabar acá como estúpido y son acá todo el rato el pum pum la notificación de whatsapp porque es que pero no sé yo soy una persona ocupada bro o sea evidentemente me hablan a cada diario la gente acá de de negocios bro para para establecer acá un nuevo negocio que dañará profundamente el país pero aunque lo dañe profundamente nos vamos a aprovechar de ese daño porque pues como aunque va a ser irremediable pues de todas maneras va a ver gente pendeja que lo va a comprar así que entonces pues para de paso hacemos logramos dos cosas la primera es dañar el país de por vida para siempre y que nunca jamás en la existencia se pueda recuperar de el daño que le habíamos provocado y además nos vengamos de AMLO así que bro o sea es que es que es que es doble ganancia bro qué chingados estoy hablando y porque estoy hablando como estúpido la verdad tengo mucho miedo no puta madre dejen de hijos de puta dejen de mandarme mensajes ya sé que que maría está a cinco kilómetros míos pero pero no quiero ir con maría perdónenme de todo corazón si hablo mucho es que no tengo con quien coger o sea me ocupo alguien con quien coger interesados llamen al ser un 800 y así ya puedo acá grabar vídeos en los que no hable durante mínimo un minuto de vídeo porque no mames o sea imagínense el día que hago un vídeo sin editar o algo así y me van a ver hablando como por como pendejo por media hora a lo mejor a lo mejor más perfectamente y dios mío tengo un chingo de cosas que hacer la pinche escuela tampoco ayuda eso no les pasa que están bien tranquilos no hay en existiendo y luego llega un maestro a decirles que tienen 27 tareas para el 10 de mayo como si la gente no tuviera vida propia o sea se acabaron porque chingados dejas 20 tareas para el 10 de mayo o sea si entiendo que más o menos son como dos meses de tiempo pero pues no mames cabrón mínimo mismo para final de semestre dios mío se parece que a los profesores les pagan más entre más tareas dejan pinches tareas innecesarias a la verga dios mío ojalá atropellen a todos esos hijos de puta que apoyan en esas prácticas de de dejar un chingo de tarea es que brosa puto sistema sistema educativo ineficiente el que tenemos en el país de mierda porque no tengo la mí porque esta miedo se puede regenerar solita y sabrá porque muchos estamos de acuerdo en que la tarea es una mamada aunque o sea se está bien no sea la típica tarea de a mira haz esto trae esto para mañana pero pues también puedes traer esto o o también es obligatorio que te lleves esto y lo traigas acá y pues claro brosa cabrón luego hay luego está la existe la las personas que que tona no se lo comieron hijo de puta hijos de puta y tampoco pregunte por qué estoy tan pendejo que no elegí el ajo otra vez dios mío que verga ahí estoy bien estúpido esperen pibes no es mi culpa valer tanta verga ponemos esto y no lo no más le ponemos las calabazas a las nueces y listo pum completados nos completamos esta mira nada más quedan dos oleadas esta y otra más en fin pero sí bró tengo tengo chingo de planes para para el canal acá bien bien cabrones los planes mi idea es conseguir un micrófono y digo o sea yo siento que con un micrófono y suficiente dinero para comprarme un juego actual o un juego famoso popular ya la hice o sea ya me gané ya me gané todo porque es que brosa lo que lo que está de moda actualmente es es ser un profundamente racista ser profundamente no más que ser profundamente es más sinceridad tener tener profundas posibilidades de ser fundado por cualquiera de tus actos y hablar como pendejo durante más de tres horas esa es la clave para ser extrema y ahora vencer los chicos gente pendeja que quiere ser extrema la caja famosa no y como estúpido recuerden para lograrlo tienes que ser racista tener un mínimo de cinco años de usar twitter en el que en esos primeros años hayas hecho un comentario profundamente racista o también homofóbico o machista o transfóbico o de cualquier índole de ese tipo porque fundan a cualquier imbécil hoy en día y listo bro esa es la única clave que ocupas para para poder ser extrema profesional en la actualidad y claros estos niveles el problema que tienen los niveles de día por ejemplo el problema que tienen los niveles de día es que no da pie a utilizar tantas plantas yo yo que yo creo que ese sería el único problema que tiene a eso además de que el sonar que tiene la verdad a mí me parece una porquería o sea está bien está decente pero pues no es preciso o sea la de la canción de que son entre los niveles de día no me parece ni por mucho ni por poco la mejor canción de las mejores canciones o sea por mí es fácilmente las más aburridas o más insulsas de todo de todo el juego porque en verano no se siente realmente como algo súper súper goda y como no sé la de water graves que es la que es una de los niveles de piscina esa 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 sí es una buena canción esa canción si es god casi como dicen los chavos a que pero ya termina esta mamada a la verga eso fue muy rápido creo que no dura ni 15 minutos en esta mamada no mamen sabró vete a la verga en fin gente espero que se haya gustado el vídeo creo que al final ni siquiera terminé de hablar del tema del que estaba hablando hace con unos instantes pero perdón es que estoy en mi momento mi momento retrasado mental que no sabe absolutamente nada de la existencia y que está hablando unas cosas a lo pendejo porque no sabe que va a grabar un vídeo súper cortito y tampoco quiere que sea súper aburrido pero bueno si os ha gustado esas pendejadas recuerden el siguiente no estas estas plantas contra zombies creo que lo voy a subir durante los tres capítulos más y los voy a subir semanales seis tres por semana no más bien uno durante tres semanas y hasta que completamos este y después los supervincia difíciles de este ya me los hago yo por mi cuenta tampoco hay que extender tanto esta serie y después pues ya ya veré que hago que obviamente seguir con los minijuegos mientras cada vez juego el infinito en fin vuelvo a repetir me despido recuerden seguirme porque ocupo seguidores porque no me pregunten porque ni yo sé aquí me despido recuerden que yo soy un youtuber genérico que sube vídeos genéricos para gente genérica como tú mi querido espectador genérico un abrazo puto